Dentro de la iniciativa presidencial del presupuesto de egresos para el año 2020, hay diversos rubros que prácticamente desaparecieron. El caso, por ejemplo, del programa de maestros de inglés para escuelas de educación básica. De hecho, no venimos contemplados en la reforma educativa. Se quiere desaparecer el programa de un plumazo y nosotros no fuimos contemplados siendo que tenemos la experiencia y los años de servicio en el programa. Entonces, ahora se pretende que los profesores frente al grupo impartan la materia sin tener alguna certificación de por medio. Entonces, no estamos de acuerdo. Queremos ver a una comisión de educación para que ellos nos puedan ayudar un poco en ese aspecto. Situación que afectaría a cientos de maestros en el estado de Durango y ante lo cual se pide la intervención del Congreso del Estado para evitar que esto se vaya a concretar la desaparición de este programa. Estamos estimando alrededor de 500. No tenemos una cifra exacta porque, a pesar de que ya la hemos pedido varias veces, no nos han dado cifras reales de cuánto somos en el presupuesto que manda la federación. En el caso de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, ¿qué les han dicho? No hemos tenido respuestas. De hecho, también le hemos enviado al gobernador algunos escritos pidiéndoles su intervención. Buscamos nosotros una basificación, una dignificación a nuestro trabajo, pero hasta el momento no hemos tenido prácticamente respuesta alguna. Situación que sería expuesta también ante los diputados locales para tratar de solicitar su intervención ante el Poder Legislativo Federal y se evite la desaparición de este programa que es inglés en educación básica de escuelas públicas. Con imagen de Javier García, Informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez. ¡Gracias!